¿Qué onda Little Bits? Yo soy Jave Mir y hoy, hoy les traemos una reseña de un equipo que nos mandó nuestros amigos de Belkin Se trata del AutoTrack Stand Pro con Dock Kit ¿Qué? ¿Qué significa esto? Bueno, primero, Belkin, todos conocemos esta marca que hace cables, hace cargadores, hace dock stations, hace cargadores stations Hace de todo como para preparar tu teléfono, pero esta vez Belkin se puso loquillo y empezó a hacer cosas más tecnológicas Y para eso nos trajo este aparatito ¿Y para qué sirve? Básicamente lo que te permite es que puedas poner tu iPhone, sí hablo del iPhone porque esto no sirve para Android Pero puedes poner tu iPhone y esta cosita te permite hacer como un seguimiento ¿Qué? Básicamente lo que hace es que se conecta esta dock station con la cámara de tu teléfono y te empieza a seguir Tiene 360 grados de ángulo para poderte estar siguiendo cada vez que te muevas, camines, hagas cualquier cosa, te sigue tu carita Y aparte también tiene 90 grados para poder estar moviéndose hacia abajo o hacia arriba Está bastante bien, es muy tecnológico este asunto, sí, sí lo está La verdad es que está muy maravilloso Pero primero, ¿qué tenemos dentro de esta cajita? Bueno, es una caja bastante grande y también el dock station es bastante grande Dentro de la cajita nos encontramos justamente ahí vemos el aparatito También vemos toda la documentación y también dentro nos encontramos esta dock station que me llama mucho la atención Porque la mayor parte de ella es de metal y de plástico Y este plástico es reciclado, entonces bien por ahí Belkin Y además de todo, sí pesa, pesa bastante esta dock station porque, como pueden ver, no es pequeña No es pequeña, es más o menos un poco más grande de lo que sería de alto del teléfono Pesa alrededor de unos 800, no, como 600 gramos Y justamente algo que llama bastante la atención es que, ¿cómo se agarra? Bueno, con el MagSafe se agarra por ahí atrás, entonces simplemente lo pones y listo Imanes Y listo, ahora ya que tenemos este aparatito aquí afuera También encontramos que dentro de la caja nos tenemos por ahí un cablecito y un cargador Este cargador es un cargador de 30 watts Bastante poderoso, sí Y además nos encontramos el cablecito que es de 1.5 metros, bastante bueno Y el cable es de USB-C a USB-C Bastante bien Tenemos todo preparado para poder utilizar nuestro dock station Ahora, ¿cómo se utiliza? Bueno, como les dije, solo funciona por medio de iPhone No podemos utilizar ningún Android No sirve, no lo intenten Yo lo intenté y no se pudo Tristemente, yo no soy usuario completo de iPhone Yo prefiero Android Pero bueno, nuestros amigos de Belkin dijeron Es más sencillo hacer los desarrollos para iPhone Y sí, se supone que todo esto es cierto Entonces, ya que tenemos nuestro cargador de 30 watts Nuestro cablecito Se lo conectamos por acá atrás a nuestro dock station Y lo que nos permite al tener ya conectado Es que va a poder cargar nuestro teléfono inalámbricamente Y además también la dock station tiene batería interna Bien, por eso Ahora, para poder hacer el emparejamiento Lo único que necesitas es tal cual Llegas y con NFC Aquí se pueden ver Tiene la marquita de NFC Acercas tu iPhone Y se hace el emparejamiento El emparejamiento es por MNFC Pero el linkeo se hace por medio de Bluetooth Y también para hacer ese primer linkeo Vas a necesitar Wi-Fi O conexión a redes móviles Sin esas tres cosas Esto no va a servir Otra cosa Ya después de que lo utilices O hagas esa primer conexión No vas a necesitar ese Wi-Fi No vas a necesitar redes móviles Good for that Pero ahora ¿Qué más sigue? Bueno, ya que lo tenemos emparejado Ahora lo único que tienes que hacer Es abrir tu cámara La aplicación de la cámara O también sirve para otras aplicaciones Como FaceTime Instagram TikTok Whatsapp Microsoft Teams Entre muchas otras apps Que utilicen tu cámara Entonces eso es bastante bueno Porque puedes utilizar Las aplicaciones que haya No vas a tener que estar conectándote A una aplicación de la marca Y luego de ahí Tienes que pasar el video No Todo es directo Y está muy maravilloso ese tema Ahora Ya que tienes abierta Tu aplicación de la cámara Ya puedes empezar a crear Y eso está muy muy bien Ahora Tenemos por aquí Si alcanzan a ver Un botoncito ¿Para qué sirve ese botoncito? Para encender O apagar El seguimiento De la cámara Entonces Si lo tienes encendido Normal Que tienes por aquí Un LED Si alcanzan a ver Ese LED Se va a estar prendiendo En verde Eso quiere decir Que está haciendo el seguimiento Que está haciendo Una conexión correcta Y si quieres dejar Que tu equipo De Belkin Te esté siguiendo Lo único que tienes que hacer Es picar el botoncito Una vez Picando ese botoncito Te deja de seguir Quieres que te vuelva a seguir Otra vez lo picas Listo Ya tenemos Cómo es que nos va a estar Empezando a seguir Este equipo Y ahora sí Otra cosa De las Importantes De este equipo Es que puedes utilizarlo Para grabar En la Parte delantera Y la parte trasera O sea Tus cámaras delanteras Y tus cámaras traseras Entonces Puedes poner tu teléfono De esta manera Te va a estar siguiendo Por enfrente O Si tú quieres utilizar Las cámaras traseras Bueno Lo único que haces Es que en la aplicación De la cámara Haces el cambio A cámara trasera Y entonces Automáticamente El equipo va a decir Ok Ya no tengo que Seguirlo con la cámara delantera Tengo que seguirlo Con la cámara trasera Wow Todo perfecto Si también tú quieres Grabar En vez de vertical Lo puedes hacer En horizontal Y simplemente Pones tu teléfono De esta manera Y ya Te va a empezar a seguir Cosas buenas Bastante Bastante Bueno Ahora Otra de las cosas Que me llamó muchísimo La atención Es que puedes utilizar Tu Apple Watch Para poder controlar Tu cámara Que Sí Esto ya Los usuarios De iPhone Saben que se puede Pero También te va a estar Sirviendo con este equipo Entonces Si tú quieres Cambiar de la cámara Delantera Trasera Sin tener que ir A picarle Lo puedes hacer Desde tu Apple Watch Maravilloso Si quieres encender Tu flash Desde el Apple Watch Lo vas a poder hacer No va a haber Ningún tema ahí Si quieres hacer Zoom Y esta cosa Todavía te va a seguir Perfecto Entonces está Bastante Bastante Bueno Ahora Otra de las cosas Que como les decía Es que Si está conectado Este equipo A la red De energía eléctrica Por medio De su cablecito Te va a estar Permitiendo cargar Tu iPhone Por medio De 15 watts Entonces Eso está Bastante bueno Pero si tú No quieres Conectarlo El equipo Tiene una batería De hasta 5 horas De uso Entonces Si tú No lo quieres Conectar A ningún lado Te lo puedes Llevar así Y lo vas a poder Utilizar Te va a poder Hacer ese Seguimiento Sin tema Lo único Que pierdes Es que Ya no tienes Esa carga Para tu teléfono Pero Está bastante Bueno Lo puedes Llevar a donde Quieras Hacer tu Contenido Como quieras Está Muy bueno Eso Ahora Otra de las cosas Que tiene Interesantes Este equipo Es que Como les digo Todo es metal Es plástico Es lo puedes Poner Sobre Un Tripie Monopie Lo que tú quieras Porque tiene Justamente Esa cuerda Para la conexión Hacia tu tripie Y monopie Entonces Eso es bueno El detalle Por ahí Es que Si tu tripie Está un poquito Ladeado Esta cosa Va a empezar A ponerse loca Y no vas a ver Cómo seguirte Triste Pero si pasa Ahora El equipo Te sigue rápido Si Y no Si tú Estás corriendo No te va a seguir Si te mueves Demasiado rápido Porque también Belkin Utilizó Imágenes De gente Bailando Para poder Promocionar Este equipo Si tú Bailas muy rápido No te va a seguir Simplemente Sigue Como Así Literalmente Moviéndose A una velocidad Normal Como si pudieras Estar caminando Entonces Si por ejemplo Tú quieres Estar haciendo Actividades De Dar una conferencia Si tú Lo que quieres Hacer Es dar Una clase De matemáticas Como el señor Julio Profe Si I'm old Pero Para todo eso Te va a estar Funcionando esto Si tú te lo quieres Llevar a un viaje Si es un poco Pesado Pero yo creo Que es una buena Opción Si tú quieres Estar enseñando Por ahí atrás Que es lo que Está pasando Si tú quieres Hacer todo ese Tipo de cosas Te va a estar Funcionando Perfecto Si tú quieres Hacer Videos De ejercicios De rutinas Lo puedes hacer Siempre y cuando No hagas movimientos Demasiado rápidos Porque no te va A alcanzar a seguir Se va a quedar Así como que Ay ya se me fue La persona Entonces ese es El único detalle Que si veo Otra cosa De las que veo Que tiene Ahí un detallito Este equipo Es que es Ruidoso Para hacer ese Seguimiento Hace Aquí les dejo Unas imágenes En el cual Hace Y se oye En la cámara Entonces El ideal Es que tú Estés utilizando Un micrófono Externo Ya hay muchos Allá afuera Entonces Simplemente Conectas tu micrófono A tu iPhone Ya tienes Ese Audio externo Y ya no vas A estar oyendo El trrr Que te está Haciendo Este equipo Fuera de eso Creo que es Un equipo Muy maravilloso Muy tecnológico Muy genial Que Cuánto cuesta Eso es algo Bastante Importante Porque no es Un equipo barato En la página De Belkin El precio Oficial Es de 5,499 pesos Lo que se traduce En 280 dólares Carito Pero también Ahorita Ya tiene Un descuentito Que llega A los 4,999 Entonces Ya redujo Un poquito Más su precio O en Amazon México Ya lo puedes Encontrar En 3,880 pesos Entonces Es un precio Justo A mi parecer Por todo Lo que vas a obtener Por las cosas Que vas a Tener con este equipo Está bastante bien Y pues Listo Ahora si Ya les conté Todo lo que tiene Este equipo Todo lo que Podemos hacer Con él Todas las Funcionalidades De este Belkin Auto Tracking Stand Pro Con Dockit Enorme nombre ¿Y cuánto se va a llevar? Se va a llevar Su 9 de calificación Creo que nada más Tenemos que arreglar Ese ruidasal Que hace Al Seguirte Fuera de eso Es una maravilla Todos los que Hacen Contenido Con su celular Es una Chulada Creo Que deberían De buscárselos Porque Hay otras opciones Más baratas Si Hay otras opciones Más cool Si Hay Gimbales Que hacen esto Si Pero Esta es la Opción Más fácil Que he visto Para poderse conectar Y que Graba Directamente En tu cámara Y no vas a tener Que estar Peleándote Con enviar Mover Video Por allá Por la aplicación Te lo mueves En carpetas No Todo está En tu cámara Directo Bastante bueno Entonces pues Yo fui Javier Y nos vemos La próxima Adiós Leo Beats Bye